Las fuerzas rusas intensifican su ofensiva contra Mariupol como parte de su nueva estrategia para controlar el este de Ucrania. Tras seis semanas de asedio del ejército invasor, el alcalde de la ciudad portuaria estima ahora que el número de víctimas fatales puede llegar a superar las 20.000. Por su parte, el presidente Biden calificó por primera vez como un genocidio lo que está cometiendo Putin en Ucrania. Pero el presidente ruso está lejos de detener la ofensiva de sus tropas. Hoy defendió la guerra afirmando que su gran objetivo es ayudar a la gente de la región de Donbass. Avisó que no se detendrá hasta controlar el este de Ucrania.